¿Qué voy a hacer? Esta es mi situación Tengo un hotel En vez de corazón Me temo que es verdad Me siento fiel a la infidelidad Tengo un harem Cardioventricular La pura verdad Muchas son así como yo La pura verdad Pero falta la confesión La pura verdad Aunque también se me antoja un solo amor Para dar Para amar La pura verdad La confieso aquí Sin temor La pura verdad Te la digo a ti por amor La pura verdad Es que no soy el baluarte De la moralidad Y es que yo Tengo un hotel En vez de corazón En vez de corazón En vez de corazón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mi amor Y es que volar Me nubla la razón Me temo que no soy La dulce dama de tu ensoñación Si hay un hotel Latiendo en mi interior La pura verdad Muchas son así como yo La pura verdad Pero falta la confesión, la pura verdad Aunque también se me antojan solo amor para dar, para amar La pura verdad La confieso aquí sin temor La pura verdad Te la digo a ti por amor La pura verdad Es que no soy el baluarte de la moralidad Y es que yo tengo un hotel En vez de corazón En vez de corazón En vez de corazón ¡Gracias! ¡Gracias!